El partido ha sido poco vistoso, pero competitivo. Yo veo que el Getafe quiere salir, está poniendo muchas ganas, planteó un partido de mucho esfuerzo, de mucho músculo y nosotros también lo planteamos así. Después con la entrada de Alex quisimos cambiarle un poco de la fisonomía del partido, quisimos poner la pelota más al piso para tener más posesión, pero fue un punto, el partido posiblemente no fue vistoso, pero es meritorio, la liga es muy difícil y creo que es un punto que a nosotros no sabe bien. Por mi parte también, ha habido 21 córneres, ¿por qué no entiende el Getafe? ¿Por qué le cuentan por España a la pobreza? Generalmente hacemos mucho peligro, lo que pasa es que el Getafe también metió mucha gente y son gente muy alta, no sé si te fijaste, puso un equipo muy alto, el míster y nos costó trabajo, realmente se defendieron bien. Nosotros tenemos una buena producción de pelota detenida, hoy no, hoy no, creo que Getafe lo defendió bien. Buenas noches, usted ayer en la previa, hablamos de que están preparados para el otro tipo de escenario, para tener una posición, para que se pasen a la terriera, o a ver, es que eso que ha dado la responsabilidad al principio del partido que tenía, pero un poco igualmente ha sido prendido, ¿no? No te entendí bien lo último, perdón. Sí, decía que usted habló, el partido que están preparados para todo, la pelota para no tenerla, el partido es pesado, para ustedes no teniendo la pelota, igualmente el centro que ellos están costados. No, sabíamos que, tiene un tiempo ya el Getafe jugando pelota larga, sabíamos que nos iban a poner pelotas y que sí iba a ser un juego de ese tipo, más que llovió y era difícil jugar a nivel de piso, entonces el juego se hizo así, nosotros lo sabemos jugar también, y en el segundo tiempo cuando la condición física bajó un poquito, tratamos con Pizzi y con Alex ya jugar más por el piso para, cuando el espacio se hizo un poco más amplio, había ya más posibilidades de jugar la pelota, ese fue el otro tipo de juego que tratamos de hacer para poder contrarrestarlo. No sabe bien, la verdad, creo que fue meritorio, tuvimos que estar muy concentrados los 90 minutos, tuvimos que poner mucho músculo, mucha fuerza, mucho cabeceo, pelotas largas, creo que es meritorio, los muchachos están tan cansados, fue un partido exigente para nosotros. No, todavía no, unos puntitos más y podremos contar con ello, pero mientras no nos acerquemos al final del campeonato, podemos cantar victoria, estamos sumando, que es muy importante en esta liga, y esperemos que con estos partidos, con estos puntos que podamos sumar, salvamos la categoría. Buenas noches. Buenas noches. De hecho, sí, nosotros estamos satisfechos hoy porque fue un partido exigente, los muchachos tuvieron 100% concentración, tuvimos que defender también muchos córners, mucha pelota parada, aquellos son muy altos, Pedro León pega muy bien esas pelotas, y no estamos contentos, pero sí satisfechos. ¿Es que no te dejan, si la pelota va por arriba, tú no tienes oportunidad de robar, de jugar? Entonces, tienes que entrar a ese juego. Después tratamos de poner un juego de más construcción, en momentos lo conseguimos, en base a eso estábamos llegando, y teníamos esperanza de hacer un gole, estábamos defendiéndonos bien, pero hubo algunas jugadas donde salimos, donde tocamos, donde Sergio había posibilidad de que se escapara. Estaba, en fin, estábamos jugando bien firmes atrás y con alguna posibilidad de poder anotar. ¿Y por mi parte, Rantón, cómo está aquí con la ciudad? Tenía, no sé, no sé bien qué pasó, tenía hielo ahorita, estaba poniendo hielo, no creo que sea grave, pero se está cuidando ya, se está atendiendo. Antes dijiste que era un punto bueno, un punto venido a dejar, porque ha ido a un poco al equipo a salvar la categoría. Me he preguntado si en algún momento se ha pensado más allá, porque hoy, por ejemplo, el español no empieza a bajar nada, acá son tres puntos de la última plaza europea. Siempre hemos dicho que la prioridad son los 42 puntos, mantener la categoría. Ya veremos si nos sobran jornadas para poder aspirar a llegar a Europa. No es fácil, no es fácil. Valencia, Sevilla, Villarreal son equipos bastante fuertes. La prueba está que están avanzando en competiciones europeas. Y ya veremos, nosotros iremos sumando, iremos haciendo nuestros juegos, y si hay oportunidad de llegar, pues trataremos de alcanzarlo. A mí me han gustado los dos, Sidney jugó bastante bien, Sol 20, defendió bastante bien, cortó. A mí en lo personal me gustó, Torje tenía un trabajo de ida y vuelta, lo he hecho bien. Lo he hecho bien, sabíamos que no está para 90 minutos, pero los 60, 65 que jugó cumplió. Entró Pizzi y también realizó bien el trabajo. Muy bien, gracias. 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 Gracias.